Siempre que te pregunto... ¿Tiene que poner extra crujiente para que sean super crujientes? Aquí dice que quita las manchas, pero todas las manchas... Estás cogiendo bien, sin duda. Nuestros productos BM están pensados para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Si no, no son nuestros. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.